El jueves la libra esterlina subió a su nivel más alto en dos semanas frente al dólar. Esto después de que las cifras de ventas a por menor del país durante julio resultaran ser mucho más altas de lo esperado. Las cifras se elevaron un 5,9% en el año y un 1,4% en el mes. Fueron las primeras en cubrir un mes entero después de Brexit en junio. Las cifras al alza generaron durante el día un rebote de casi 1% de la libra esterlina ante el dólar a la venta en 1.315, la cual también avanzó ante el euro. Los futuros de los bonos británicos Gilt también reportaron ganancias como resultado de la información.